Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Estamos ubicados en la institución de la Municipalidad del Distrito de Casa Grande con, así es, a través de BSTV Canal 13. Vamos, en este caso, a escuchar al responsable de imagen institucional de la Municipalidad de Casa Grande. Tenemos aquí, justamente en la parte de atrás, ustedes pueden ver un camión repleto de bolsas de víveres, las cuales ya los funcionarios van a poder indicar cómo van a ser distribuidos, cómo se ha logrado esta gestión, y para ello vamos a dar la palabra a nuestro gerente municipal para que él nos pueda explicar un poco cómo se ha logrado esta gestión a través de los funcionarios y de todo el equipo que viene elaborando en la actual gestión de Paco Fernández. Gerente, buenos días. Buenos días con todos los medios, agradecer la cobertura que nos brindan siempre, ¿no? Bueno, en nombre del ingeniero Paco Fernández, hemos hecho esta gestión en coordinación con el desarrollo de un social, ¿no? Este ingeniero Gamboa, el amigo Marco Montón también que nos acompaña, justamente porque era necesario y prioridad para nosotros poder seguir trabajando y proyectándonos con Casa Grande, ¿no? Sobre todo por la situación de necesidad que encontramos en lugares bastante alejados de nuestro distrito, ¿no? Más de 800 canastas que hemos conseguido en donación del programa Jalihuarma, ¿no? Están justamente ahorita descargándolas, ¿no? Y van a ser entregadas a las familias de Casa Grande, preocupados por la necesidad, por su hábito alimenticio, ¿no? Entonces, esto ya es una realidad en nuestro distrito y en los próximos días nos vamos a distribuir este gran apoyo que estamos consiguiendo, ¿no? Para el pueblo de Casa Grande. Aparte de Jalihuarma, ¿a quiénes más van a llegar estos productos? Bueno, este de aquí no es para Jalihuarma, es para las familias de Casa Grande. La gestión le hemos hecho al programa Jalihuarma, ¿no? Y es por eso que están aquí los productos para ser entregados. Si bien es cierto, se había en un principio informado de que se tenía más o menos presupuestado 1.600 productos que habían sido de alguna manera que vendrían. ¿Sería parte del 50%? ¿Se estaría esperando una remesa más para poder seguir contribuyendo con el distrito de Casarandino y sus centros poblados? Bueno, sí hemos hecho un pedido mayor. Muy probablemente en tres meses debe estar llegando la otra porción de productos que nos han ofrecido, ¿no? Lo importante aquí es la gestión que se está haciendo, ¿no? En favor de la comunidad, ¿no? Son víveres de primera necesidad que van a ser entregados a las familias. Y eso a nosotros nos llena de satisfacción porque estamos contribuyendo justamente con la canasta básica familiar del pueblo, ¿no? Gerente, para complementar un poquito... Miguel, esto también, si bien es cierto, es un trabajo de gestión mancomunado. Coméntanos. Sí, es un trabajo mancomunado entre la gerencia, pero la gestión, como ya lo dijo nuestro alcalde, nuestro gerente, lo ha dicho el alcalde el 4 de enero y vamos a ver cómo vamos a dar la declaración. Esto, si bien es cierto, también va a llegar a las personas más necesitadas. Eso es la idea, a las vulnerables y por el sistema. En todo caso, estuvimos también con la entrevista al ingeniero Miguel Gamboa Miñano y además también al gerente municipal de la Municipalidad de Casaraz. Bien, seguramente para los detalles del tema de la distribución, estamos con el subgerente del área de programas sociales. Se tiene ya una lista en donde se involucra a las personas que están en estado vulnerable. ¿Cómo nos puede comentar acerca de, bueno, el beneficio que va a servir y el apoyo de estas familias? Sí, todo está coordinado con la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, que a su cargo tiene varias subgerencias, está de MUNA y OMAPE, está CIAN, está Programas Sociales, y también en coordinación con la ULE CIFO para ver a las personas que más no necesitan de pobreza extrema. Bueno, es así como nosotros estuvimos conversando con Marco Rodríguez Monzón, en el cual hace mención acerca de los víveres que se vienen repartiendo en la municipalidad. Y como podemos ver, son productos más necesarios en el lugar, podemos apreciar. ¿Qué productos contiene este paquete? Tiene fideos, azúcar, arroz, lentejas, avena. Arroz, azúcar, avena, fideos, atunes creo también. Sí, leche. Por favor, dígalos nuevamente. Esperen, los productos. Viene arroz, fideos, lentejas, avena, leche, azúcar. Eso viene. Muchas gracias. Bueno, es así como ya nos explica el caballero, viene productos de leche, fideos, arroz, azúcar, menestras, productos así es de primera necesidad, en las cuales van a ser repartidas, reiteramos, para las personas así es de escasos recursos económicos, y sin embargo van a ser llevados, pues el día de mañana van a ser repartidos por la mañana a partir de entre las ocho o nueve de la mañana, y se hacen mención que sería pues en el estadio de Casa Grande. Así es, como usted mismo puede apreciar, ya hicimos la entrevista respectiva a los funcionarios de la municipalidad del distrito de Casa Grande. Con la cámara de salud, Guamán Cárdenas, informando para BES TV, Canal 13.